Hola amigos, hoy hablamos de una raza creada por un cruce entre Bulldogs y Terriers, en esta ocasión conoceremos a fondo al Staffordshire Bull Terrier. Si te gusta este tipo de contenido dale manita arriba, suscríbete y activa la campanita para no perderos los próximos vídeos. Empecemos. Procedencia e historia del Staffordshire Bull Terrier El origen del Staffordshire Terrier proviene de un cruce entre Bulldogs y varios tipos de Terriers en el siglo XIX. Fue creada con el objetivo de presentarse en peleas de perros, pues era uno de los pasatiempos preferidos por la sociedad inglesa de la época. Cuando se prohibieron las peleas de perros, éstas pasaron a ser clandestinas y se realizaban en espacios más reducidos, por lo que se necesitaban animales más pequeños y fáciles de mantener. Así, se abandona el uso de mastines y se crea esta nueva raza de perros. El Staffordshire Bull Terrier tenía un tamaño más manejable para las casas de los obreros. Durante las guerras mundiales, los soldados estadounidenses ayudaron en gran medida a la expansión de la raza en varios países. Tipos de Staffordshire Bull Terrier Es una raza con varios siglos de antigüedad. Según han ido pasando los años surgieron diferentes variantes de la raza original, conocida como Staffordshire Bull Terrier de línea inglesa. Cada variante ha ido tomando el nombre de su lugar de origen, así podemos encontrar los siguientes tipos. Staffordshire Bull Terrier a Irish. Staffordshire Bull Terrier americano. Staffordshire Bull Terrier de línea sudafricana. Colores. Los colores de la raza Staffordshire pueden ser muy variados. Pueden ser lisos, con manchas en la zona del pecho o atigrados. Lo más común es que encontremos dos colores mezclados a lo largo del manto del animal. Será posible encontrar ejemplares de Staffordshire Bull Terrier en blanco, negro, gris, marrón, blanco y negro, rojo, azul, beige, leonado, etc. Tipo de pelo. Su pelo es corto y suave, no se le suele caer mucho y lo cambia una vez al año. Se trata de un manto de secado rápido y que no acumula suciedad en exceso. El cachorro de Staffordshire Bull Terrier. Los cachorros de esta raza son muy inteligentes, pero le gusta hacer las cosas a su manera. Por lo que es muy importante que realicemos un adiestramiento firme desde esta etapa de su vida. Utilizando refuerzo positivo y socializándolo con otros perros desde pequeño, conseguiremos que llegue a su edad adulta más tranquilo y con el resto de animales. Tienes que tener en cuenta que se trata de un cachorro al que le encanta morder, por lo que te aconsejamos tener a su alcance algunos objetos que pueda masticar. Cavar es otra de sus pasiones, así que no te sorprendas si encuentras unos cuantos agujeros nada más darte la vuelta. Carácter de la raza Staffordshire Bull Terrier. Esta raza, está dentro de la lista de perros potencialmente peligrosos según la última normativa, aunque el temperamento de esta raza de perro es perfecto para la convivencia en familia. Son especialmente gentiles y cuidadosos con los niños, con los que tienen una tolerancia sorprendentemente alta. Con esto no queremos decir que no tengamos que tener cuidado, sobre todo con niños que no están acostumbrados a tratar con perros. No le gusta estar mucho tiempo solo, tu compañía es muy importante para él. Le encanta acurrucarse junto a su familia humana, y es muy casero. Pese a tener un carácter muy protector con las personas con las que tiene un vínculo, no suele ser bueno para vigilar viviendas o propiedades, así que si buscas un perro guardián esta raza no es para ti. Salud del Staffordshire Bull Terrier. No suele tener problemas de salud. De hecho, es muy probable que te haga visitar pocas veces al veterinario. Aún así, hay algunas afecciones a las que este tipo de razas son más propensas. Pero esto no quiere decir que tengan que padecer alguna a lo largo de su vida. A continuación te nombramos algunas de ellas. Displasia de cadera. Displasia de codo. Luxación rotuliana. Cataratas. Lsiduria hidroxiglutárica. Sarna dermodéctica. Alergias en la piel. Cuidados típicos de la raza. Los Staffordshire Bull Terrier son muy fáciles de educar y entrenar, ya que son perros muy inteligentes. Si estás interesado en adoptar algún perro de esta raza, aconsejamos que tengas algo de experiencia con perros, puesto que un cuidador inexperto puede verse sobrepasado por la tendencia de estos animales a hacer las cosas a su manera. Para mantener su forma, necesitan un par de paseos al día, preferiblemente de una hora repartidos en varias ocasiones, además debes complementarlo con juegos y otras actividades. Si el clima es cálido o húmedo, no es recomendable que permanezcan mucho tiempo en el exterior y siempre deben tener agua fresca y sombra a su alcance. Si te está gustando el vídeo suscríbete, así me animarás a seguir creando contenido como este. Pelo. Su manto corto y suave no requiere de grandes cuidados para mantenerse sano y limpio. Con dos o tres cepillados por semana, debe ser suficiente para eliminar pelo caído y suciedad superficial. Es importante que asocie el cepillado con algo positivo, mediante la inclusión de chucherías, caricias o recompensas posteriores. Higiene. En cuanto a la higiene, no necesita ningún cuidado que no sea el de cualquier otro tipo de perro. Con un baño cada tres semanas será más que suficiente, algo más continuo debe de ser el cuidado de las orejas y la limpieza de ojos. No olvides cortarle las uñas, si no te ves capacitado llévalo al veterinario para no hacerle daño. Para que se mantenga sano, lo mejor es que se siga una alimentación por etapas. De esta forma, su comida se adapta a sus necesidades nutricionales, ya que será diferente en cada etapa de su crecimiento. Lo mejor para que tu Staffers Charer esté sano, es una alimentación sana y equilibrada. Etapa de cachorro. El Staffers Charer Bull Terrier en su etapa de cachorro, necesita un alimento que le asegure un crecimiento controlado. Al tratarse de un perro de tamaño mediano, un crecimiento muy abrupto puede dañar sus articulaciones. Por ello, recomendamos pienso para cachorros, bajo en cereales e hidratos de carbono y alto en proteínas de calidad. Etapa adulta. En su etapa adulta, necesita una alimentación adaptada a su estilo de vida. No comerá las mismas cantidades un perro muy activo que uno más sedentario. Siempre debemos buscar alimentos elaborados con ingredientes de calidad, sin rellenos y con una etiquetación transparente. Etapa Senior. Esta es la etapa más delicada, debemos prestar atención a posibles patologías y adaptar su alimentación en cada caso. Complementar su alimentación con comida húmeda puede ser muy buena opción si sus dientes se encuentran debilitados o si sufre problemas de inapetencia. Ante cualquier duda lo mejor es que lo consultes con tu veterinario, para que te aconseje qué alimentos debes proporcionarle en cada etapa. Bueno y como hago al final de mis vídeos sobre este tipo de razas, ya que creo que es muy importante el saber cómo educar a estos perros. Para así evitar problemas en un futuro, os presento una Masterclass, donde podrás capacitarte y aprender consejos y trucos para que su educación sea más fácil y llevadera. En esta Masterclass, Entrenamiento para Perros de Hogar, recibirás 23 vídeos en los que aprenderás desde cero a educar a tu perro, solo por 49,99 dólares. Además y para que veas que estoy convencido de la calidad de este producto, te voy a dar una garantía personal de 15 días, así que no tienes nada que perder, si no te gusta te devolvemos el dinero sin preguntas. Solo tienes que tocar en el link que te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto.